¡Yo jamás he comprado un Rolex con la plata del Estado! ¡Cualquier reloj y cirugía es 100% regalado! ¡Ese no es el punto, pendejo! ¡A nadie le importan tus arrugas! ¡Entonces por qué quieren vacarme! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Pero ni tú ni los peruanos me ayudan! Siguen extorsionando empresas de transporte Ya... no... Me gusta vivir en Perú Odio abuluarte, odio al gobierno Solo quiero comer ceviche tranquilo ¡Ah, cierto! Me olvidé contarte Pero dejé que China venga a robar nuestro mar Desde que el chino murió no he tenido una buena noticia ¡Entonces! ¿Sobre el próximo partido? A nadie le importa el partido ¡Ah! Es por el mundial ¿Yo volvimos? ¿Qué? No vamos a esperar 36 años más ¡Ja, ja! Al otro año será Paolo ya está envejeciendo Cueva es un huevonazo más Farfán tiene un problema legal A la padula lo van a retirar Y Sonne... En cada partido se arrepiente de jugar acá ¡Ay! Causa, causa, causa ¡El fútbol llena de esperanza a las personas! ¡Es lo único para lo que existo! Lo único que hago Lo que dices puede implicar que soy malo en lo único que soy bueno Y debo lavar plaza ¡Ja, ja, ja, ja! El pollo ¿Se pueden adelantar las elecciones? ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú!